Hola amigos de Pivot Point, ¿cómo están? Espero que estén pasando una noche excelente. Aquí todavía en Guadalajara tengo bastante sol, así que todavía no parece de noche. Y pues nos estamos uniendo a todas las marcas del Grupo Henkel para darles a conocer las nuevas normas de trabajo implementadas por la Organización Mundial de la Salud. Ha sido muy intenso lo que hemos vivido durante todo este tiempo, resguardándonos en casa, tratando de luchar por muchos de ustedes que tienen estéticas por salir adelante, pero sobre todo también tenemos una gran cantidad de clientes que ya nos están mandando mensajes y que quieren que los atendamos. Pero aquí hay algo súper importante, queridos amigos, la responsabilidad que tenemos nosotros como estilistas de salvaguardar la salud, tanto de nosotros, de nuestros empleados, como de toda la gente que está trabajando a nuestro alrededor. Es por eso que el Grupo Henkel y AIPRO, sobre todo, nos van a... acaban de lanzar unos productos nuevos que nos van a ayudar a cumplir con las normas de sanidad. Y vamos a tener que cambiar ciertas cosas, ¿sí? En nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de nuestro trabajo. Normas que tenemos que implementar y que tenemos que ser muy estrictos para poder cumplir con estos lineamientos y sobre todo para garantizar la salud de nosotros y de nuestros clientes, ¿ok? Últimamente, ¿qué es lo que hemos estado haciendo constantemente? Lavarnos las manos todos los días. Pero eso ya lo estábamos haciendo, ¿verdad? ¿Sabías que lavarte las manos salvó vidas? Antes de que se inventara el jabón, la gente nada más se enjuagaba las manos, ¿sí? No había un producto de que pudiera ser espuma y pudiera quitar las bacterias. Entonces, cuando se implementaron los productos de limpieza para el cuerpo humano, el jabón no siempre ha existido, ¿sí? Cuando se implementaron esos productos en el orden mundial, se salvaron muchísimas vidas. Muchas vidas con el simple hecho de lavarse las manos. Y esa ha sido una de las recomendaciones que nos han dado nuestros líderes, tanto políticos y de salud, ¿no? ¿Cuántas veces cuando empezó esta nueva forma de vivir del coronavirus, nosotros nos lavábamos las veces, a lo mejor cada cinco minutos, cualquier superficie que tocáramos, no la teníamos que lavar constantemente. Y eso es algo que nosotros vamos a tener que hacer todos los días antes de atender a un cliente, después de atender a un cliente en el transcurso, cuando llegue nuestro proveedor, cuando lleguen las entregas a nuestra estética, siempre vamos a tener que estar sanitizando nuestros productos, nuestros envases, nuestro lugar de trabajo y, sobre todo, nuestras manos. ¿Qué más es lo que tenemos que hacer? Y, sobre todo, para protegernos nosotros y los demás o implementar el uso de cubrebocas. Ayer, el gobernador de Jalisco dijo que iniciaba la fase 0 y algo muy padre, ¿no? La mayoría de los estilistas de Jalisco ya van a poder abrir con citas, únicamente con citas. Pero algo que no vamos a poder dejar de usar va a ser el cubrebocas. El cubrebocas lo tenemos que usar todos los días y cada día tiene que ser uno nuevo si es desechable. Y si es de material reciclable, como los que se están usando de tela, lo vamos a tener que estar lavando todos los días. Así que hay que tener, por empleado, unos dos juegos de cubrebocas. Eso va a ser de suma importancia, chicos. ¿Qué más tenemos que hacer, aparte de lavarnos las manos, cubrirnos, usar el cubrebocas? Utilizar lentes o utilizar careta. Si tú utilizas lentes de aumento, está súper bien. Eso los puedes seguir usando. Nada más recuerda de estarlos limpiando con una solución sanitizante cada cierto periodo de tiempo, ¿sí? Tratar de no tocarnos tanto la cara con las manos. Vamos a seguir haciéndolo. No porque las autoridades hayan dicho que se implementaba la fase cero, que era reapertura de las estéticas de una forma programada. No quiere decir que debemos de dejar las normas de seguridad de lado. Las normas de seguridad son y serán ya permanentes. Hazlos un estilo de vida. Hazlos parte de ti para que tú puedas llevar a tu casa, puedes llegar a tu casa con salud, para que tus clientes también se puedan sentir a gusto en tu lugar, en la estética, en el spa, en el negocio que tú tengas de belleza. Y acuérdense que la belleza va muy de la mano con la salud. Y eso es algo súper importante. Recuerda tus guantes, por eso se llaman guantes desechables, porque te los tienes que quitar constantemente. Entonces, ahí creo que una nueva línea, ¿sí? Una línea para ayudarnos a nosotros a mantenernos con salud. Que eso es algo que vamos a tener que estar vigilando constantemente. Recuerda, compañero, este virus vino y se instaló. Pero hay muchos otros virus que hay todavía en el ambiente y que tú, como estilista responsable, has estado tratando de eliminar, con trapear el piso, con limpiar los muebles, con utilizar una toalla por cliente, con utilizar una capa por cliente. Cada cosa que el cliente vaya a tocar, tiene que estar sanitizada y tiene que ser limpia y desinfectada. Trata de conseguir capas que puedas lavar con cloro, toallas que puedas lavar con cloro. Cuando se levante tu cliente de la silla, trata de sanitizar. ¿Cuántos de ustedes van al spinning o al gimnasio? Muchos de ustedes van al spinning o van al gimnasio o van a cualquier área cerrada donde se hacen ejercicios o donde hay cursos de fitness. ¿No vemos ahí a un lado de la caminadora o vemos a un lado del lugar donde nos sentamos a hacer las abdominales o los aparatos sanitizantes? ¿Y qué nos dicen en el gimnasio? Cuando te levantes, tienes que sanitizar y pasar un trapo. Eso mismo vamos a tener que hacer nosotros con las áreas de trabajo, con las áreas donde tu cliente se siente a hacerse manicure, a hacerse pedicure, a ponerse uñas. Pero sobre todo, recuerda que sea un kit nuevo por cliente. Trata de llevar de todo eso en la noche a la lavandería o si tienes lavandería en tu propia estética, hazlo o ponlo en un bote de cloro. Peine de corte por cliente también y sanitizarlo. Entonces aquí, Aipro nos trae una línea que va a estar muy accesible y sobre todo que va a estar disponible para ustedes. Aipro, los productos de Aipro están con la normatividad de la Organización Mundial de la Salud. Y eso es algo muy importante. Han estado vendiendo muchos geles, muchos cubrebocas, muchos sanitizantes. Pero hay gente que está lucrando y que lucra con la seguridad de tus clientes y con la tuya propia. Cada que tú vayas a comprar un gel, debe de estar autorizado y bajo estos lineamientos de la OMC. Entonces, ¿cuáles son los productos que va a lanzar Aipro para tu cuidado? Tenemos un jabón que lo podemos utilizar para lavarnos las manos constantemente. Ese jabón es súper importante que lo tengas en el lavabo donde tú trabajas, pero sobre todo que cuando llegue tu cliente le pidas que pase a lavarse las manos al lavabo. De preferencia, utilizar para que se sequen las manos toallas de papel, que eso sería como lo más reciclable, ¿ok? Y lo que puedas estar desechando sin perjudicar tampoco al medio ambiente. En vez de tener una toalla sola, este, esterilizada y que todo el mundo lo utilice, entonces, ten tu jabón de Aipro y unas toallas de papel. Siempre que llegue tu cliente, trata de que se lave las manos. ¿Por qué? Porque le vas a dar el producto en la mano. Porque tal vez, este, va a tocar algunas de las zonas donde va a estar trabajando. Las chicas del manicure, las chicas, las artistas de las uñas, también van a tener que estar utilizando este tipo de jabón. Entonces, también, aparte de lo que es el jabón, sacó un sanitizante para herramienta y para espacios. Ese sanitizante nosotros lo podemos utilizar para los muebles, para los peines, para los cepillos. Cada que terminemos de hacer un brushing, vamos a tener que sanitizar nuestros cepillos redondos. Cada que terminemos de hacer un planchado, lo vamos a tener que hacer. Cada que terminemos de hacer un corte, también lo tengo que hacer con las tijeras. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? ¿Es un nuevo estilo de vida? Yo creo que ya lo venías haciendo. Porque yo tengo muchos alumnos que tienen muchas precauciones y muchos códigos de limpieza en donde trabajan. Ya lo venías haciendo, más sin embargo, hoy vas a tener que tener mucho más atención. Poner especial cuidado para que no salgas perjudicado, ni tú ni tus clientes. Entonces, ya hablamos del jabón de Aipro para las manos. Ya hablamos del sanitizante para las herramientas y los espacios. Pero también va a tener un sanitizante para las manos en spray. Este sanitizante lo puedes aplicar antes de hacer el manicure o de hacer el pedicure. O si vas a tener contacto con las manos de tu cliente y manipularlas, también lo puedes utilizar. Este sanitizante se va a aplicar en las manos del cliente y se lo tiene que frotar hasta que desaparezca. De hecho, yo les voy a recomendar que ese sanitizante lo cargues en tu bolsa. Lo lleves a donde tú te vayas a ir de compras, o si vas a ir a un seminario, o si vas a salir de paseo, o ya que se empiecen a reabrir todos los lugares de recreación, tienes que llevar un sanitizante. Mucha gente tal vez te puede tachar de ridículo o de exagerado, pero yo creo que con la salud no se exagera. Y debes de tener muchísimo cuidado con eso. Y por último también Aipro sacó un gel. Un gel desinfectante antibacterial que está también regido por la OMC, por todos esos lineamientos y parámetros. Y ese también lo vas a poder utilizar en las manos tuyas y de tu cliente. Entonces, una nueva forma de trabajar, ya venías haciéndolo. Pero hoy vas a tener que poner muchísima atención en todo lo que vayas haciendo. Recuerda, súper importante, capa nueva o capa limpia por cliente. Toalla limpia o toalla nueva por cliente. Guantes, sí, para trabajar con los clientes desechables. Eso va a ser muy importante. Si tu cliente utiliza el lavacabezas, con el sanitizante de Aipro puedes limpiar el asiento y donde recargó su cuello. Recuerda que las células, las del sudor, son las que también pueden transmitir diferentes bacterias o diferentes virus. Nosotros estamos muy preocupados, ¿sí? Nos preocupa sobre todo tu salud y también me preocupa mi salud. Es por eso que Aipro en todo este tiempo de la contingencia estuvo con ingenieros, ¿sí? Y con personal que se dedica a la investigación para sacar esta línea que te va a estar apoyando. La vas a encontrar en diferentes distribuidoras o también pueden llegar a ofrecértela. Entonces, súper importante, la limpieza, ¿ok? Queremos verte en nuestros seminarios. Tienes una pregunta de Mona Monita preguntando que si solo es para estéticas o también para cosmetólogas. Cosmetólogas lo tienes que tener. ¿Por qué, Mona? Porque tienes aparatología y la puedes desinfectar con el desinfectante de Aipro. Porque tú vas a dar masaje y tienes que desinfectarte tus manos antes y después. ¿Que dónde lo pueden adquirir? Lo van a encontrar en distribuidoras autorizadas y también nos pueden dejar un mensaje en la parte de abajo de este en vivo que estamos transmitiendo para que los distribuidores o los agentes y los representantes de Aipro se comuniquen con ustedes. ¿Tienen alguna otra pregunta extra, chicos? Marlena dice que ella ya tenía haciendo esto desde antes. Sí, la verdad. Eso es algo súper importante. Nosotros sabemos que hay muchas personas súper interesadas, sobre todo en la salud del cliente y de ellos mismos. Entonces, es muy importante mantener los nuevos lineamientos y así vamos a tener que trabajar siempre. Luego, por ejemplo, también algo que van a tener que hacer es tener un tapete desinfectante afuera de su lugar de trabajo, afuera de tu spa, afuera de tu estética o donde aplicas uñas. Sí, hay muchos, allá hay tutoriales de cómo puedes hacer este tipo de tapete desinfectante. Yo he tenido que ir a unas veterinarias últimamente y es una charola donde le puedes poner sanitizante, ¿sí? Y rebajado con agua, la gente tiene que pisar esa charola y luego después tiene que pasar y secarse en una tela que tienen o en un trapeador y pueden entrar. Entonces, fíjense todo lo que tenemos que cuidar, ¿ok? Rosa Melo dice, los distribuidores no están trabajando. Nos puedes dejar un mensaje en la parte de abajo para los encargados de las redes de iPro. Están monitoreando todas las preguntas. Y, pues, aquí en Jalisco, Rosa, ya se dio luz verde para abrir ciertos negocios. Esperemos que las distribuidoras de belleza ya empiecen a abrir sus puertas. Y, obviamente, van a tener que hacer las medidas de la distancia, ¿verdad? Que eso es algo súper importante. Y recuerda también mantener distancia y, sobre todo, agendar por citas. Tal vez muchos clientes quieren ir, ya me han mandado fotos y yo creo que a ustedes también fotografías de cómo tienen sus cabellos. Por ahí me voy a topar con varias rubias que ya se pusieron café o chocolate. Entonces, ya me urge atenderlas, pero tengo que darles citas y, aparte, tengo que sanitizar todo el entorno. Para ti, tengo muchas alumnas que hacen servicios a domicilio. Muchísimas, la verdad. Y les va muy bien a mis alumnas que hacen servicio a domicilio. Recuerda llevar tu kit de iPro, ¿sí? Tu spray para sanitizar. Tú no sabes a la casa que vas a llegar qué tipo de comportamiento tengan en cuanto a la salud. Pero tú tienes que protegerte, ¿sí? Y recuerda, tú eres de vital importancia para que la gente se sienta feliz y para que se sienta bella. ¿Tenemos otra pregunta? No, estaban debatiendo acerca de que por el sudor no se transmite. Y, como comentabas, no era por el sudor, sino más bien otro tipo de infecciones. Ah, otro tipo de infecciones. Hay otro tipo de infecciones. El coronavirus se transmite únicamente por lo que es las vías respiratorias, ¿no? Que es la boca y la nariz. Pero con este mismo sanitizante, ¿sí? Tú puedes contrarrestar otro tipo de infecciones que pueda traer el cliente en la piel. No es específicamente para el coronavirus, ¿sí? Es para sanitizar todas nuestras áreas y protegernos de virus y bacterias. Eso es algo súper importante. Preguntan sobre el costo del kit. No tengo los costos, pero igual deja un mensaje en la parte de abajo. O en la página derecha. Y te puedes comunicar a la página de iPro. Y algo súper importante, elimina el 99.9% de las bacterias. ¿Ok? Entonces, ahí, utilizando este tipo de producto, tú ya vas a estar aportando y haciendo una ayuda. Pero recuerda, no olvides tus guantes. No olvides tu careta o tus lentes. No olvides tu cubrebocas. Y sobre todo, no te olvides de ti mismo para que puedas seguir atendiendo a tus clientes. ¿Sí? Gracias.